Bueno David, te he dicho que vinieras porque sé que tenías perros y te hay que hablar de unos productos de Naya Desiste ¿Naya Desiste? Ahora te voy a sacar los productos porque quiero que los conozcas Mira, tenemos unas botellas para estirarlas de agua Ah, botellas tenemos para darle de bebé Oye, mira, con su moquetón y todo para llevarlo Genial, es ajeno Pero ojo Tienes perros en casa, ¿no? El perro tendrá que hacer esfuerzo, tendrá que hacer Mira lo que tiene Estos son fregonas Claro, con utilizadas fregonas para el perro Mira, en los modelos, son utilizadas de casa Esto de Naya Desiste, lo tengo pensado Tienes también bolsas para recoger las casas Ah, las bolsas consumidas con su boletico para llevar las bolsas dentro Su recambio Su bolsita para eso, porque son muy limpios en Formentera Y lo quieren hacer por toda España Porque es una empresa nacional que va a llegar muy lejos Y luego tiene... Botellas Claro Botellas, estas son para eliminar el pipí que deja el perro ¿No? Entonces así Que guay, tiene un montón de colores Hombre, para sus niñas Un libro Fabregado para concentrar a la gente Mira, está en inglés y en español Mira lo que tiene para la casa Mira lo que tiene para la casa ¿Qué me estás contando? Concentrado Y el feliz perro por la dos Tiene la fregona y el jefe Para el bolo de esta empresa Te puede invitar el seguro de la vega baja Si te vives lo mejor que puedas encontrar Yo te la recomiendo Gracias, Zeu Te haré caso Con la idea de existe Todo y todo su producto Es más fácil tener un perro feliz Gracias